Y así nos arrancamos con el corridazo ¡Ale, buen saludo a mi compa Tony! ¡Hasta el Meritito Baja California, amigo! Cuando es el hombre derecho, hay que cantarle un corrido Bucanas, vino y cerveza, para todos los amigos Traigan ahorriteños y bandas, así comienza el corrido Por apellido Carranza, su nombre a rato lo digo Cuenta con muchos amigos, por ser humilde y sencillo En su cinturón a escuadrar, para el que le quiera servido Enamorá a su familia, sabe que salió su al lado Son Emiliano y Esteban, su tesoro más preciado Los angelitos hermosos, que del cielo le mandaron Porque para ser grande, hay que tenerlos, pero bien puestos ¡Que siga la dinastía Carranza! ¡Ay, ay, ay! Su esposa ha estado a su lado, siempre apoyando su esfuerzo A un buen amigo la mano, para pasear sus presientos Un ángel tiene en el cielo Es el que cuida sus pasos Es una de aquellas ramas, que diere hacia el gol tan fuerte Sus padres, hijos y hermanos, siempre los trae en la mente Él es José Luis Carranza Hombre sereno y valiente Le gusta la buena vida, eso le viene de herencia Y disfrutar su trabajo, aprende de la experiencia Carga una 308, porque su alma predilecta Amigo de los amigos, su mano cuentan con ella Mansito como una oveja, cuando lo agarran de buenas Pero se anda encabronado Es más bravo que una fiera No quisiera despedirme, pero ya se me hace tarde No se olviden del corrido El que acabo de cantarles, cuando es el hombre derecho Su historia debe contarse